normalistas y policías se enfrentaron en pleno centro de tuxtla gutiérrez con información e imágenes del sol de chiapas supuestos estudiantes normalistas y policías sostuvieron un enfrentamiento el pasado martes al mediodía en el centro de tuxtla gutiérrez dicho altercado ocurrió en el marco de las manifestaciones de los estudiantes de la escuela normal la raisar quienes demandaban la construcción de más espacios educativos así como el aumento de matrículas en el estado los primeros reportes detallaron que los estudiantes exigían dialogar con las autoridades estatales quienes les pidieron esperar sin embargo algunos inconformes intentaron acceder al palacio de gobierno por la fuerza los policías realizaron un operativo para replegar lo antes posible a los inconformes con gases lacrimógenos personas encapuchadas lanzaron a los agentes piedras palos cohetones y bombas volotov provocando todo un caos en el primer cuadro de tuxtla gutiérrez tras 30 minutos de enfrentamiento finalmente los supuestos normalistas fueron replegados por los elementos policíacos y posterior a esto se instaló una mesa de diálogo para atender las demandas de los estudiantes